Ataque aéreo aliado en la zona ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! ¡Gracias! ¡Paparad! ¡Necesito curarme! ¡Me pegamos! ¡No! 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 ¡El objeto luchable está en peligro! ¡Recupéralo! ¡Vamos a seguir en el lado bueno! ¡No! ¡Vamos a seguir en caja! ¡No! 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 No! No! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay! Ajajaja ¡Ay! ¡Jajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Jajajajajaja! ¡Bueno trabajo! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Oh ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a un poco a gris! ¡Nuestro UAV está en área! ¡Mereconale! ¡Suscríbete! ¡UAB con poco! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡UAB aliado en línea! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡UAB! Si no puedo lo sorprendeditas ¿Qué es esta partido? ¡XaGN! ¿Quién es nuestro ataque de los peces? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!